¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros! ¡Yanqui de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Estás en sintonía de Antena Libre 96.3 FM! ¡La voz de la parroquia Unión! ¡11 años construyendo el poder popular! Hoy, bueno, con este programa Pueblo contra el Imperialismo Pueblo contra el Imperialismo, un programa que transmitimos por, por supuesto, Antena Libre 96.3 FM Pero también tenemos la participación de Participativa 101.1 FM Guachirongo 98.5 FM Cisal 102.9 FM Ondas del Cercado 94.5 FM Y Tamunangue Libre 95.3 FM Saludos a todos aquí Cimeto Que nos escucha, bueno, hoy en este programa Pueblo contra el Imperialismo Tenemos, vamos a tratar temas importantísimos hoy Como por ejemplo El Imperialismo Norteamericano ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del Imperio? ¿Cómo es eso que tenemos Un Imperio que nos ataca, que nos acecha? El 27 y 28 de febrero Y las acciones, pues, populares a tomar contra este asedio Usted no se pierda, no se pierda No se mueva de ahí de la sintonía de Antena Libre 96.3 FM Y por supuesto, con la ayuda conjunta, el trabajo de Lara TV Lara TV, la televisora comunal La televisora comunitaria 20 metros Y para hoy tenemos a dos invitados Y otros invitados que también vamos a tener Por acá, pero empezaremos hoy Con Giovanni Torín De la comuna Jacinto Lara Y Freddy González De el equipo Piotamayo De la Juventud Del PSV Una gente buena tenemos acá Quien les habla, por supuesto, José Miguel Gómez A través de esta subradio comunitaria Antena Libre 96.3 FM Y este subrama Pueblo contra el Imperialismo Bueno, vamos a escuchar el saludo De los camaradas Giovanni Torín Y Freddy González Bienvenidos a este subprograma Pueblo contra el Imperialismo Muy buenos días camaradas Saludos a toda la gente que en este momento nos está oyendo A través de la radio comunitaria Antena Libre Entonces sí, Giovanni Torín de la Comuna En la Comuna de 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 del día de hoy sobre todo ese imperialismo norteamericano que cada día nos acecha más y más ya que no consiguen la manera de derrocar este gobierno la revolución bolivariana tienen 15 años tratando de tumbarla de algún modo bueno como no ha cogido vista es yo creo que más que nunca nos hemos sentido más amenazados que otros políticos así es fíjense decimos por ejemplo ya 26 años del 27 de febrero de 1989 y en el que surgió según el comandante chávez en su análisis la revolución más importante o la revolución popular más importante decía el comandante chávez este es el hecho más importante de la venezuela del siglo 20 de la venezuela del siglo 20 y la que parió la revolución la última revolución del siglo 20 y la primera revolución del siglo 21 y esto se da en un marco histórico con una coyuntura histórica que comienza por supuesto con ese 27 de febrero de 1989 con unos hechos digamos en donde el pueblo de caracas el pueblo de guarena y otras partes del país salieron a la calle a reclamar eso que se le había quitado durante muchos años y era el derecho a vivir prácticamente el derecho a la vida prácticamente lo tenía era la burguesía la oligarquía los sectores de la clase media alta de esas principales ciudades del país y decimos también que esto ocurre cuando en europa o el resto del mundo se se trata de imponer de nuevo una una visión unipolar del mundo acababa pues prácticamente de caer el muro de berlín de caer la unión soviética y este pueblo se levanta contra el imperialismo se levanta contra una medida tomada por ese señor que no queremos recordar pero tenemos que que nombrarlo carlos a 3p que prácticamente vendió el país a el fondo monetario internacional al banco mundial estaba viendo que días antes el día antes del 27 de febrero 26 25 de febrero con decoró a john rockefeller en caracas como una muestra de la venta de los recursos naturales al imperialismo norteamericano y esa fecha del 27 de febrero la que levantan luchas de imperialistas digamos contra ese imperialismo norteamericano en venezuela tenemos que contextualizar esta fecha y ponerla en su justa dimensión como el inicio de la lucha contra el imperialismo acá en venezuela su comentario bueno pienso que antes de hablar de imperialismo debemos hablar de capitalismo el sistema político económico impuesto a la humanidad entera y su inicio es un ejercicio de teoría colectiva de la manera de esta radio y bueno a hablar de capitalismo hablamos con un sistema que económico político que se impone a la sociedad y cuya esencia es la máxima ganancia pero por encima de del hombre con la explotación del hombre por el hombre y la explotación de la fuerza del trabajo del hombre entonces al desarrollar este sistema es un sistema de brutal explotación del hombre por el hombre se crean las primeras grandes empresas inicialmente en inglaterra originalmente nace capitalismo porque es un proceso dialéctico del desarrollo de la de la humanidad estas empresas por supuesto a través de la protección de los trabajadores la gran masa de trabajadores este causa una también la respuesta de la clase trabajadora el proletariado organizado para la respuesta a esta explotación esta empresa de explotación capitalista se extiende una vez que tiene un gran en ese gran capital acumulado se excede y es lo que viene como un nivel más alto del capitalismo que es el que conocemos como imperialismo el imperialismo es otra cosa que la exportación de la explotación en toda la humanidad toda la sociedad y en lo que respecta al imperialismo norteamericano su fase más más desarrollada se inicia en la segunda guerra mundial está este predominio hegemónico imperialista se materializa no solamente a través de la organización de grandes corporaciones internacionales dominantes en todo el mundo sino que también se da en el terreno bélico en el terreno militar y y en estos tiempos que conocemos como tiempo de la guerra de cuarta generación entonces se da también a través de las empresas de propiedad de comunicación por supuesto también en manos de este capital es de esta manera entonces que hoy en día ese imperialismo lo vemos que actúa de manera descargada en contra de los pueblos una vez que no puede someternos o torcernos el brazo como diría el presidente de la del de esa gran nación norteamérica que hoy en día pues hace hace anuncios tan tan descarados contra la patria bolivariana que es el digno de realizarlo estudiar esa esa dominación que se manifiesta no solamente a través de los medios comunicación sino que a través de la promoción de de guerras en los últimos años contra contra pueblos que hemos enarbolado las banderas de la justicia social de la solidaridad internacional del y queremos un pensamiento diverso multicultural entonces es precisamente esa esa lucha de idea es una lucha de clase que se presenta a nivel del planeta verdad porque es una 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 idea de un pensamiento contra otro es la idea de la construcción muerta de la parte de lo que decimos que somos revolucionarios que vemos la transformación de la sociedad precisamente en contra de este sistema capitalista que va en contra de no sólo de la de nosotros aquí en venezuela de la patria bolivariana sino de todos los seres humanos que habitamos el planeta que pensamos diferente y que queremos creemos en la construcción de un mundo más pronto bueno si recordamos que está en tu programa pueblo contra el imperialismo que se transmite por antena libre 96.3 fm y también tenemos en sintonía a la gente participativa 101.1 huachirón con 98.5 fm sisal 102.9 onda del cercano 94.5 fm tamunangue libre 95.3 fm y lara tv televisora comunal de barquisimeto el imperialismo norteamericano fred gonzález bueno podemos hablarlo también desde el punto de vista histórico estaba leyendo hace poco por hace poco en internet creo que aparece también todas las intervenciones imperialistas que han tenido los estados unidos aproximadamente los años 850 aproximadamente más de 100 intervenciones a nivel mundial a nivel mundial vemos también ahorita el imperialismo norteamericano está representado primero por el presidente de los estados unidos baracobano que claramente se ha expresado que va a buscar la manera de torcer el brazo de venezuela el brazo latinoamérica especialmente el brazo digamos económico de venezuela así como lo dijo contra rusia hace poco también que iban a torcer el brazo del brazo de rusia se está poniendo como una principal de potencias económicas mundiales y bueno nada más y nada menos que vemos que el estado unido está detrás del petróleo venezolano una de las cosas por las que era que tenía en la cuarta república cuando le vendían el petróleo le decían que era habitumen y lo vendían a 3 centavos fácilmente el barril el barril no llegaba ni a creo que ni a 7 dólares llegado el barril de petróleo comparación ahorita a pesar de las bajas de petróleo que hay ahorita bueno que son nada más y nada menos que por el fracking en los estados unidos que están haciendo y llenando y inundando el mercado de petróleo y lógicamente ahí pudiésemos decir que se aplica la fuente de demanda mayor cantidad de petróleo en el mundo pero lógicamente el precio del petróleo va a bajar pero también vemos que ese fracking que ellos están aplicando para bajar el precio del petróleo y atacar directamente a tu ciudad venezuela está más y nada menos que está afectando ahora está afectando a los estados unidos ya que leí hace poco que en un sitio creo que no recuerdo ahorita en qué parte de esta unidad era donde habían sismos anuales de 5 o 6 sismos anuales hay 300 sismos anuales sabemos la clara claro como afecta el primero afecta la ecología afecta al medio ambiente y bueno como ya está unido vio que venezuela no lo han podido doblegar ni con guerra económica porque a pesar de la guerra económica el pueblo está consciente a pesar de que hay colas porque no se pueden negar pero el pueblo tú ves en las colas y el pueblo está consciente de qué está por qué está pasando eso porque hay esas colas porque tú hablas con las personas de la cole y ellos dicen no nosotros sabemos que los empresarios tienen escondido la mercancía inclusive está en estos días en la concordia una comunidad la concordia 2 una base de misión donde una señora nos dice no tenemos pañales no importa le ponemos pañales este a nuestros hijos antes lo hacían y también lo hablan con el caso de la harina de maíz precocida si no tenemos harina de maíz pues tenemos yuca tenemos papa tenemos bueno tantas otras alternativas que hay y bueno el imperialismo es nada más y nada menos eso obligar a otros países obligar a otra economía nada más por imponérsela de ellos pero si muchas gracias a la antigua litoria frey nos salen por esos comentarios nosotros vamos a identificar nuestra radio radio comunitaria antena libra 96.3 en febrero invitamos también a la otra radio a presentar lo mismo y ya regresamos con nuestro programa pueblo contra el imperialismo ya regresamos estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cuéntenos lo que no